La bandera de Macri, la derecha El aire ciego, con águila que espera Ahora se vera, el vuelo de un mar A tu mirada, el color de cielo A tu mirada, el color de mar A tu mirada, el color de mar A tu mirada, el color de mar El aire ciego, con águila que espera Y por maestrera, a tu mirada, el cuello El ala es baño, el águila es bandera El ala es bandera, el ala es bandera El ala es bandera, el ala es bandera El ala es bandera, el ala es bandera, el ala es bandera Bueno, antes que nada, quiero agradecer la presencia de la doctora Segunda de Seguridad, la doctora Fabiola Segura La señora directora de la escuela Y a la representante de cada una de las fuerzas Y de los bomberos que están presentes hoy Y a las señoras y señoritas que nos acompañan Hoy festejamos el día de la mujer Que es un día internacional Reconocida hace mucho tiempo Desde el año 1975 Por las Naciones Unidas Pero ya mucho antes empezó la lucha de la mujer Para la igualdad con respecto a los hombres Que hoy prácticamente Desde el nivel mundial es un hecho Desde Copenhague, por el año 1902 Empezó la lucha Porque aquí en Catamarca mismo Tenemos un caso muy particular Con la entonces señora Eulalia Árez de Bildosa Que por unas horas, por un día Fue gobernadora de la provincia de Catamarca Haciendo la famosa revolución de las mujeres Cuando restituyó el poder De un gobierno que no quería entregar el cargo Y el otro gobernador que no podía subir Entonces esa mujer Ablando esfuerzos de otras mujeres Tomó las armas Y se mantuvo en la casa de gobierno Desplazándolo al gobernador de turno Y responder al nuevo gobernador Por eso la señora Eulalia Árez de Bildosa Es reconocida en la historia De la provincia de Catamarca Pero también tenemos a la A la primera gobernadora en sí Que fue la doctora Lucía Cormasi En la provincia de Catamarca Y así podemos estar todo el día Hablando de la mujer Preocupando los cargos más importantes En la provincia En el mundo En nuestra nación Pero también tenemos que recordar Aquella mujer que trabaja día a día Formando al futuro de los argentinos A la mujer Al hombre que va a la escuela A la señora Como aquellas que viven en la puna Trabajando día a día en la sierra Y aquellas que trabajan En cada uno de los puestos de la sociedad Esa relación humana Permitió hoy Que la mujer Que la mujer Que esté ya prácticamente Inserta Como lo es el hombre En todas las actividades Laborales De nuestra parte Tenemos que la mujer Inserta en todas las fuerzas Las fuerzas en el ejército Las fuerzas en el ejército Gente civiles Y soldados Y en todas las otras fuerzas De seguridad Y fuerzas policiales Por eso Tenemos que reconocer hoy Que lo han logrado Lo hemos logrado Y es un día muy importante Entonces El 8 de marzo Para reconocer Y es un día muy importante Y es un día muy importante Así que Le pido un aplauso Por eso Para que se pase Disculpe ¡Gracias! 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 Bueno, muchas nuevamente, doctora, señora, muchas gracias por acompañarnos. Espero que disfruten el día hoy, el día de ustedes, el día de la mujer. Gracias por haber concurrido nuevamente a todos ustedes y nos despedimos con un aplauso. Es lo único que tenemos. ¡Gracias! 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 Así terminaba entonces el alizamiento de la bandera en conmemoración de este día tan especial del Día de la Mujer. Aprovechamos también para desearle un feliz día a todas aquellas que nos están viendo en este vivo en el día de hoy. Vamos a ver la posibilidad de hablar. ¡Gracias! 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 ¡Ven dia señoritas! Antes que nada ¡feliz día de la mujer a todas! ¡Gracias! ¡Quiero que quieren suceder! ¡Gracias! 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 Sí, la verdad que es un todo, es teoría, físico, orden, disciplina, son muchísimas cosas que implican ser bomberos. ¿Qué le dirían a aquellas mujeres que quizás han pensado en sumarse al guardel a esta profesión y por alguna u otra razón no se han animado a dar el paso? Pues yo lo que les diría es que si ellas se animan, que sigan adelante porque es una gran profesión y sinceramente no hay un imposible para nadie. ¿Usted señorita qué le diría a aquellas mujeres que han pensado en algún momento sumarse pero por alguna razón no se han animado a dar el paso? Que las esperamos, que se animen, es hermoso, es hermoso. ¿Y cómo pueden hacer ellas para sumarse a su equipo? Pueden buscar el cuartel Halcones del Fuego, los bomberos voluntarios de San Fernando y ahí consultar con las autoridades por las convocatorias. Muchísimas gracias y feliz día nuevamente. Allí nos daba entonces la palabra una de las bomberos voluntarias de la zona de Catamarca. Vemos que están preparándose para una foto. vemos que están preparándose para una foto con la Ministra de Seguridad Fabiola Segura en el centro del grupo. Allí posan para la foto tanto las bomberas voluntarias como las femeninas del cuerpo policial de Catamarca junto a la Ministra de Seguridad. La chica que están trabajando, pasen a la foto y les sacamos con algún celular nuestro. Vamos, vamos, sin dios, sin dios Hoy va todo el tiempo trabajando, ahora que salga Señora, también vamos adelante ¿Usted también, señora? ¿La granza? ¿Plata? ¿Plata? ¿Vos también vamos? Venga la mamá, yo también Venga, venga Venga También ocupo yo lo importante Con este niño ¿Está bien porque trabaja? ¿Con todas las trabajadoras? ¿Estamos bien? Un aplauso para ustedes Bueno, a todos los que nos están acompañando En este vivo, allí han visto A su notera, a su servidora Posando con el cuerpo de policías y bomberos Quien ha sido invitada En conmemoración a nuestro día Vamos a pedirle la palabra A una de las chicas del cuerpo de policía Buen día, señoritas ¿Cómo están? Antes que nada, muy feliz día Quiero que me cuenten Bueno, ¿cómo se sienten en este día? Les toca trabajar No hay feriado Ni día libre por el Día de la Mujer, ¿no? Muchas gracias No, la verdad que no Hacemos honor al día Hacemos honor al día Como se dice Se hace honor al día trabajando, entonces Sí, como se debe Chicas, quiero que me digan ¿Qué le dirían a aquellas mujeres Que han pensado en algún momento Sumarse a su cuerpo A esta profesión Y por una u otra razón No se han animado? Que se animen Que es muy importante también La persona femenina dentro de la fuerza La sociedad también Porque muchas veces Uno cree que dentro de la fuerza La mujer pierde lo que es la femenidad Y no es así La mujer tiene un rol muy importante dentro de la fuerza Pero también en la sociedad Y eso es lo importante Seguimos siendo mujeres, femeninas, trabajadoras Y eso es lo importante ¿Qué es lo que más forjan en cuanto a carácter? O que cada una de ustedes sintió que forjó En cuanto a carácter viviendo esta profesión Y particularmente Mi carácter es más fuerte Más tolerante, más paciente Dentro de la fuerza Vamos a preguntarle acá a tus compañeras Señorita, usted En cuanto a carácter ¿Qué crees que es lo que más te forjó esta profesión? Y a veces hay que ponerle seriedad al trabajo Y algunas veces ingresan Antes de ingresar no la tienen Y ahí lo forjamos Como se debe Y en cuanto a disfrutar ¿Qué es lo que más disfrutan de esta profesión? Ustedes como policías del cuerpo El compañerismo Es muy importante acá en el grupo Es de la segunda familia Así que Es importante ¿Ustedes chicas ¿Qué es lo que más disfrutan? O en cuanto a carácter ¿Qué es lo que más creen que le forjó esta profesión? También igual que ella el compañerismo Ser muy compañeras con ellas Es la segunda familia de ellas Prácticamente las hermanas No exactamente Era como dicen los compañeros Bueno, allí estaban Entonces les vamos a hacer una tomita general Si quieren mandar saludos Las vemos aquí Al cuerpo de policías femeninas Entonces de la provincia Siendo saludadas Y siendo conmemoradas Al igual que las bomberas Por este día tan especial Les agradecemos a todos aquellos Y en especial a todas aquellas Que nos han acompañado en nuestra nueva transmisión en vivo Y los invitamos a que queden atentos a todas las redes sociales Porque en el día de hoy Vamos a estar haciendo Gran cobertura en distintos eventos Por conmemoración del Día de la Mujer Y además les estaremos informando Sobre todo lo que pase durante la jornada Recuerden que pueden seguirnos En nuestro canal de WhatsApp Telegram En nuestras redes sociales Instagram Twitter Y Facebook Muchas gracias Y nos vemos en otra transmisión